Bueno, y esto empieza así el día de hoy. Desayunamos a la prisa. Ya en esta cojona porque no desayuno bien. Eh, ahí está la guagua, porque no está esperando. Vamos de Camino's Club. Eso es lo que nos espera hoy. ¡Todo, bro! Bueno, pues ahí nos acabamos de bajar de la guagua. Me digo, la rápida, la furiosa, la dura. Bueno, pues ya llegó el momento y ya pagamos. Vamos de Camino's Club. ¿Qué es lo que rumbo? Hay una apesta a citronela. A los mosquitos. Vamos a cambiarnos y son vallandero. Que es, no, fuimos. En esta área, la verdad la luz no ayuda mucho, pero... Alcatizaje, ruidas y... Para el río. Bueno, ya vamos a empezar el tour. Y ya... Esa camisa sabe bien cabrón. La tuya. Ya andamos. Pero bueno, vamos a empezar el tour. No sabes por dónde carajo, pero... Ya vamos. Bueno, tenés que prender la cámara acá adentro. Hay una bandita del... Del coso este del salvavidas. Salva vida. Que me está violando. Me... Me detiene todo. No importa. Ahí está. ¿Cómo está esto? Esto está bien rico. El agua se siente tan y tan rica. Sí. Cuando nos metimos al principio estaba bien fría. Sí, ¿no? Pero ya como que... O sea, se volvió niña existante. Sí, ¿no? Pero... Ya no tengo. Está muy buena. No sé si el es el que estamos haciendo. El río es como media hora. Nada. Eh... Y hay mucha agua ahí arriba. Sí. A ver si sale. A ver si sale más allá mismo por ahí. Jajaja. Eh... Hemos llegado a una parte donde es una... Es una cascada. No sé si. Pero... No sé si me veo ahí, pero... Está bien. Ya tienen que venir para acá porque está a otro nivel. Está a otro nivel. Bueno, ahí estamos llegando a una super cascada. Sí. Tú y mi y Jajaja. ¡Guau! Está espectacular. Si. Te van a decir que salvavidas no tuve que salvar porque si no, no, fue una llodida fiela. Ya nos montamos aquí en Los Amphibios, ahí las dejo con mi camarógrafa oficial. Bueno, yo estoy guiando, pero de regreso va a guiar ya. Rápida y furiosa. Rápida y furiosa. Rápida y furiosa. Bueno, ahora sí que se puso bueno esto. Yane está guiando. Rápida y furiosa. Rápida y furiosa. Ya vamos de camino para el restaurante. Creo que vamos para el restaurante, si no... ¿Yane, tú tienes hambre? Yane siempre tiene hambre. Yane siempre tiene hambre. Ya tenemos nuestra super hamaca. Pero vamos a hacer lo que se llama aquí un hamacuatizaje. Pues así se tira. La hamaca es como un zip line, pero con una hamaca. El sábado que estaba lleno porque ellos tienen unos indicadores de tiempo de espera. Y entre el rojo, amarillo y verde. Y el rojo es que está lleno. Ya sé que estaba lleno, pero como quiera nos tiramos. Oye, vamos a chequear como quiera. Y ganamos porque no estaba lleno. Seguro. ¿Verdad que ganamos porque no estaba lleno? No, no. Llegando nos recibieron por la... Llegando y nos dieron la hamaca. ¡Viene señores, no cuidas! Y esto fue... ...Habamos de cuatrizaje. ¿Qué tal te gustó? Sí. ¿Ves? ¿La pachacoalera? Ahora vamos a lo de... A lo de hombres. A ver... A el zip line. ¿Verdad? ¿Verdad? Tomado. ¡Verdad! 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 Ya tiene que ir a hacer nada. Próximo. Montarse. ¡Vamoooor! ¡Uuuuuuuuuuuu! ¡No te mueras! ¡Mira los jugadores! ¿Qué? ¡Los cocodrilos! ¡Vira a huir los cocodrilos! Como quiera nos vamos a ver. para los que no sepan nosotros fuimos a toro verde hace 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 como tres años fue una de las primeras actividades que hicimos cuando empezamos a salir y en la última torre y cuando llegue le dijo hasta hasta que me diera más mofongo si era que no come son intimidades vamos a hacer la fira bueno se acabó hasta aquí el vídeo señores hemos pasado un día espectacular hoy visitando explorer de verdad que sumamente recomendado si usted viene para acá para méxico hemos gozado antes de cerrar este vídeo tengo unas breves recomendaciones vi tanta normalidad hoy en el parque en explorer que definitivamente que esto yo lo tengo que poner en el vídeo número uno si usted va a un parque de estos obviamente incluye agua pero usted no va para la playa usted no va a la piscina usted sabe usted va a ser unas atracciones que incluyen agua pero realmente pues son atracciones le podríamos decirle por deportes extremos porque usted se va a tirar por un cip line te va a manejar este auto amplio y usted no puede ir en chanquetas o en bikinis de dos piezas porque usted le van a poner un arnés mi recomendación es que usted vaya 100% seguro y vaya preparado para lo que son este tipo de actividades entiéndase vaya usted con una rascar una de esas camisas de agua vaya con unos water shoes es allá si usted va preparado para hacer ese tipo actividades pienso yo también adicionar a eso vi mujeres como que de maquillada en serio que tú vas a hacer ese tipo de actividades y tú vas así no sé vi cuatro cosas de verdad que la gente está muy loca yo ni más o menos esas son las recomendaciones este vídeo más o menos para ustedes se vivan lo que lo que vivimos nosotros y la nuestra experiencia y se lo vacilar con nosotros porque para eso es definitivamente bueno señores hasta aquí este vídeo no olviden seguirme en las redes sociales me consiguen en facebook como san chamo s m y en instagram san chamo también en todas las redes sociales me consiguen como san chamo y suscribirte a mi canal en youtube no olvides darle a la campanita que es bueno que viene por aquí nada ahí los dejo espero que se hayan vacilado este vídeo con nosotros y nosotros lo dejamos aquí el próximo vídeo bastante espectacular así que te invito a que lo veas nos vemos la próxima yo soy chamo bye